Lo maniqueo es el intento por encerrar un tema complejo entre dos polos opuestos, luz y obscuridad, mal y bien, derecha e izquierda, haciendo que la complejidad del mundo quede ignorada, ejercicio que suele tener el interés en demonizar a uno de los bandos en disputa, y aunque desprecio dicho enfoque, a veces resulta inevitable cuando se quiere abarcar temas enormes. Así que bueno, por esta vez tendremos que sacrificar lo complejo. Lo que voy a plantear va a sonar maniqueo de inicio, porque lo es en su raíz, ya que al hombre le resumen dos facetas. Por un lado su forma racional metódica, y por otro la irracional, producida en la complejidad del mundo de las emociones. Esta lucha entre ambos polos se puede ver en acción durante el noveno filme de Fellini, Ocho y Medio, proyectada en 1968. El filme nos muestra los sueños y elucubraciones de un director de cine famoso, el cual aún no ha terminado de idear lo que quiere realizar en su más reciente filme. Mientras produce, actores y familiares se encuentran a sus espaldas, esperando que muestre algún tipo de señal de vida sobre su más reciente creación. Pero nada, ni guión, ni guión, ni notas, ni nada de nada. Un simple borrador escamoteado por un intelectual. Eso es todo lo que hay para dirigir una película millonaria. Corriendo de un lado a otro, el director entra en sueños que le hacen revivir su infancia. Conflictos sin resolver con sus padres, amores perversos y dilemas religiosos que le retuercen por dentro. Sin embargo, no se siente del todo comprendido con esas historias. Tiene un hilo rojo pero no lo sigue. Hablamos del personaje del director en Ocho y Medio. Ya que el verdadero Fellini, pues se encontraba haciendo una especie de película autobiográfica con esta. Que lo que nos muestra es un pequeño caos, pero se puede entender poniendo algo de atención. Es una vida resumida. Una vena artística a punto de reventar. Una película que llevo viendo en más de ocho ocasiones y que les comparto para explicar con ejemplos esta lucha permanente que existe entre la razón y la locura. Siendo nuestra sanidad la víctima de dicho conflicto. La tensión sobresale en ciertos momentos en donde el director mantiene un sueño sobre algún aspecto de su vida para luego en el siguiente corte de escena verse jalado por la realidad de la producción de un film en donde se le exige estructura, guión, presupuestos, claridad y sobre todo una razón clara, definida, sobre lo que quiere hacer y sobre lo que está diciendo. ¿Cuál es el mensaje? Esa es la pregunta constante. Pero bueno, se puede hacer muy bien una película sobre nada. El mundo le exige que la locura sea tasajeada revisada en varios borradores y tasada con un presupuesto fijo que le permita ser llevada a la pantalla grande y aunque el director se quiere resistir el mundo con su razón le exige explicaciones y le ahoga con preguntas lo mismo con diferentes temas o personajes a lo largo de la película En especial siento que el choque queda mejor explicado en la escena que se centra sobre su infancia la cual sucede en una escuela católica administrada por monjes Aquello que acontece es que un grupo de niños entre los que figura el pequeño director como el más inocente deciden escapar de la escuela para ir a la playa pagar unas monedas a una vagabunda y disfrutar juntos del baile pecaminoso que les brinda Oh, oh, oh santos niños formados en católico monasterio La situación es totalmente ridícula y seguramente planeada por el niño de mayor edad que empieza a tener una idea de lo prohibido lo erótico, lo travieso, lo que no se debe hacer porque el resto de los niños aplauden se alegran y entran en un cúmulo de emociones que solo pueden clasificarse como festivas irreverentes o tal vez un tanto dementes La mujer toma al pequeño director entre sus brazos y le saca a bailar para que al poco tiempo cortemos escena y pasemos al momento de la represión El pequeño pasa a ser capturado por los monjes de la escuela que le regañan, torturan psicológicamente y humillan frente a su madre con el objetivo de alejarle de la vagabunda de hacer que se arrepienta que sufra esa mujer es un engendro del diablo y aunque me resulta sorprendente tomar a la iglesia como la imagen de la razón en esta situación es el papel que juegan tienen el importante rol de ser la estructura lo rígido lo reglamentado y lo real frente a un mundo de ensoñación gritos y bailes No ignoro las torcidas raíces del mundo católico La idea de pensar en un ente superior creador de apariencia masculina sentado en un trono de oro brindando origen y sentido a todo lo existente es anticuada y a todas luces pertenece al mundo de los griegos y del mito Si un trueno cae se trata de Zeus Si llueve es porque a Tlaloc se la antoja razonamientos absurdos pero explicaciones al fin y al cabo para mentes que querían encontrar sentido a un mundo al cual temían Claro Seguimos sin entender el mundo pero al menos sus fenómenos naturales no son más comprensibles Las preocupaciones han cambiado al fin y al cabo Y en ese sentido la iglesia si llega a defender la locura y se sustenta sobre lo absurdo pero su estructura jerarquía financiación y forma en la cual dirigen sus rituales maneja una lógica interna que les ha permitido mantenerse a través de los siglos fueron el orden razón y sentido del hombre medieval el único durante mil años para el hombre europeo Por ello me queda claro que en una película italiana en una sociedad en la cual los médicos recetan agua bendita para cualquier malestar solo queda entregarse a Dios y punto final Claro mediante los mandamientos y lineamientos específicos de la iglesia ligada con el Vaticano Pero este niño travieso no internaliza del todo el mensaje La figura de la iglesia pesa y genera pavor y aunque le hacen confrontarse con el cuerpo de una virgen momificada no importa le interesa ver a la mujer en la playa la encuentra y se saludan no hay reproches no hay comentarios tan solo se observan y le arropa y eso es ese es el punto de todo esto el drama de la lucha entre la razón y la locura una razón que ha cubierto al mundo de la industria con cachivaches y gadgets sin fin con instituciones que generan y producen más problemas de los que resuelven mientras la locura por otro lado la locura de la guerra el amor y el arte acontece sin detenerse en la vida de miles de personas emulsión efervescente en donde no parece existir alguna forma de separar un elemento de otro cordura y locura de las manos debajo de un árbol en el centro de lo que somos nosotros de un árbol